Desde su conformación en 2002, la banda está integrada por Chano Moreno Charpentier, voz, Sebastián Seohane, guitarra, Bambi Moreno Charpentier, bajo, y Diego Lichtenstein, batería. La banda lleva editados cuatro discos de estudio Canciones del Huracán, 2007, Obsesionario, 2011, Destinología, 2013, y Hola Mundo, 2015, a los que se suma su EP debut Wonderful Noches, 2005. Las últimas dos ediciones, Obsesionario y Destinología, alcanzaron el galardón de disco de Platino, vendiendo ambos más de 100.000 copias. En 2012, Can Bionica recibió por parte de C.A.P.I.F. dos premios Carlos Gardel, Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Álbum Artista Nuevo. Y la cadena 40 principales España le entregó el galardón de Mejor Artista Latino. Asimismo, fue nominada a los Grammys Latinos y recibió distinciones de los 40 principales México. MTV Europa, Rolling Stone, Clarín y Nickelodeon, cita requerida, con el, Tour Destinológico, la banda ya visitó 21 provincias y 5 países, tocando para más de 400.000 espectadores. En las redes sociales, Can Bionica se ha instalado como una banda récord. Más de 1.800.000 de Me Gusta en Facebook, 300.000 seguidores en Twitter y más 50 millones de visitas en YouTube.